Un total de nueve viviendas en el municipio de Tinum fueron afectadas con el paso del Frente Frío número 23. La Coordinación Estatal de Protección Civil se mantiene al tanto de sus efectos con la finalidad de salvaguardar el bienestar de la población. Aunque en general no se reportan hechos de gravedad, la dependencia tomó conocimiento de las viviendas afectadas por la acumulación de aguas de lluvias. Dicha situación motivó a condicionar el refugio temporal para las personas que deseen resguardarse. Enrique Alcocervasto, titular de Procibi, informó que sacudió a la comisaría de Pisté en la mencionada demarcación para atender el llamado del coordinador municipal Víctor Zip, en el cual se verificó la calle 17 con 20 de la Colonia Santa Cruz, donde se detectaron dos casas con inundación al frente debido a que la vía se encuentra en desnivel. De igual forma, esta situación tuvo efectos similares en patio de otros cuatro hogares con lindantes. También se verificaron otros tres perios inundados en la calle 11B de la Colonia Centro, de los cuales presentaron un nivel de agua de 50 centímetros en partes posteriores. En las regiones centro-norte, poniente y oriente del estado, se atendió la caída de árboles, cables con el apoyo de la Policía y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública. Notivisión.